Hoy vamos a hablar de uno de los dispositivos que más utilizamos en nuestro día a día y toda la tecnología que lleva detrás, el altavoz. Sabemos que la potencia de un altavoz se mide en vatios y cuanto más tiene, más alto suena. Pero el volumen también se mide en decibelios. ¿Cómo afectan las frecuencias a la calidad del sonido? ¿Por qué nunca debes utilizar el volumen máximo? ¿Y cómo las marcas juegan con todas estas características para mandarnos sus aparatos? Hoy vamos a descubrir cómo los altavoces transforman señales eléctricas en vibraciones que producen sonido y cómo podemos disfrutar de una experiencia de audio envolvente. Como ejemplo, vamos a utilizar un altavoz de la marca Abenzo, que tengo justamente aquí. Al final del vídeo ya vas a saber cómo elegir un altavoz y en qué características te tienes que fijar antes de comprar uno. Así que nada, vamos al lío. Que bueno, vamos a empezar por los fundamentos del sonido, que son las ondas sonoras. Las ondas sonoras son básicamente vibraciones que se propagan a través del aire, generando campos de presión. Estos cambios son los que percibimos como sonido. Cuando una fuente sonora emite un sonido como una bocina, un instrumento musical o una voz humana, está generando cambios rápidos en la presión del aire alrededor de ella. Algo parecido tiene nuestra oreja, pero en este caso percibe las ondas. Cuando una fuente emite sonido, las partículas de aire cercanas a la fuente sonora se comprimen debido a la energía liberada. Esta compresión crea una zona de alta presión conocida como crestas de la onda sonora. Después de la cresta sigue una zona de baja presión llamada valles de la onda. El aire es un medio elástico, lo que significa que puede recuperar su posición original después de ser comprimido o expandido. Por lo tanto, cuando la fuente sonora crea una cresta y un valle de presión, este patrón se propagan todas las direcciones alejándose de la fuente en forma de una onda esférica. Existen dos características principales de las ondas sonoras que determinan cómo percibimos el sonido. La primera es la frecuencia, que es la cantidad de ciclos completos que realiza una onda en un segundo y se mide en hércidos. Una mayor frecuencia corresponde a un sonido agudo, mientras que una menor frecuencia produce un sonido grave. La amplitud representa la altura o la intensidad de una onda y determina la cantidad de energía que lleva el sonido, con la amplitud más alta produce un sonido más fuerte y mientras con la amplitud más baja, pues un sonido más suave. Ahora te voy a dar más explicaciones sobre la potencia de un altavoz. Cuidado con los vatios que te pueden engañar. Mira, te tienes que fijar en la potencia RMS, que es la potencia máxima de un altavoz. Es el límite donde nuestro altavoz puede funcionar correctamente durante una hora más o menos. Luego se puede estropear. Así que bueno, nunca pongas el volumen al máximo de tu altavoz porque es que al final se te va a ir desgastando poco a poco y se te va a ir a la mierda. En nuestro caso tenemos 45 vatios. No está nada mal. Pero has visto, allí hay otro valor. Potencia PMPO. ¿Y qué es? En este caso tenemos 80 vatios y esta característica nos dice el límite de un altavoz. Si llegamos a ese límite, se rompe directamente. Así que cuidado que no queremos salir ardiendo. Cuando las ondas sonoras llegan a nuestros oídos, hacen vibrar nuestro timpano, lo que a su vez estimula las células sensoriales en el oído interno. Esta célula convierte las vibraciones en señales eléctricas, que se transmiten al cerebro, donde son interpretadas como sonido. En resumen, las ondas sonoras son como vibraciones en el aire que vienen de algo que hace ruido. La frecuencia y la amplitud de esas vibraciones afectan a cómo escuchamos el sonido y la velocidad que se mueven depende del ambiente. Así que gracias a este rollo de las ondas sonoras podemos disfrutar de la música, las pelis, los diálogos y todas esas cosas. Ahora vamos a comparar el sonido analógico y el sonido digital. La cosa del sonido analógico es que es una forma directa y continua de representar las señales de audio. En este formato, las ondas sonoras se transforman directamente en señales eléctricas que cambian de forma constantemente en amplitud y frecuencia. Por ejemplo, los discos de vinilo, las rayas que se graban en el disco, representan la forma de la onda analógica del sonido. Y cuando lo pones en el tocadiscos con la aguja, se convierten directamente en señales eléctricas. Al final esto lo que hace es que la aguja pasa por esos relieves del vinilo y al final esto crea como unas vibraciones que no dan el sonido. En resumen, el sonido analógico y el sonido digital son dos formas distintas de capturar y producir el audio. Ahora vamos a hablar de los componentes básicos de un altavoz. Que bueno, a ver, los altavoces en verdad son dispositivos bastante simples, pero muy ingeniosos porque convierten las señales eléctricas en ondas sonoras o doibles. Los componentes básicos de un altavoz son los siguientes. En primer lugar tenemos el cono o diafragma, que bueno, llámalo como quieras, me da igual. Que esta es una parte fundamental del altavoz, generalmente está hecho de papel, plástico o materiales compuestos. El cono es una membrana flexible que vibra cuando se le aplica una corriente eléctrica. En segundo lugar tenemos la bobina de voz. Es un enrollamiento de alambre conductor que está unido al cono y que cuando la corriente eléctrica fluye a través de la bocina de voz se convierte en un electroimán. Las variaciones de la corriente eléctrica hacen que la bobina se mueva hacia delante y hacia atrás, haciendo que el cono vibre y produzca sonido. En tercer lugar vamos a hablar del imán, que los altavoces utilizan un imán permanente para crear un campo magnético constante alrededor de la bocina de voz. En cuarto lugar tenemos la suspensión, que bueno, para permitir que el cono se mueva libremente sin que se salga de su posición, se utiliza una suspensión o borda flexible. Esta suspensión asegura que el cono vuelva a su posición central después de cada vibración. Y luego en quinto lugar tenemos el marco, que bueno, el cono, la bobina de voz y el imán se montan en un marco que puede ser de cualquier material. El marco sostiene todos los componentes del altavoz y le proporciona una estructura sólida, como en nuestro caso, Aventra tiene esa caja acústica para potenciarlo una vez. Luego en sexto lugar tenemos las terminales de conexión, que bueno, los altavoces tienen terminales de conexión donde se conectan los cables. Estos cables llevan la señal eléctrica desde el amplificador u otra señal de audio al altavoz. Y en nuestro caso también disponemos de la conexión inalámbrica mediante Bluetooth. También podemos conectar un USB con nuestra música o incluso meterme una tarjeta SD. De hecho aquí hay un sitio especial para poder poner una tablet y dispone de una salida USB para poder cargar tu dispositivo. No dispone de una carga inalámbrica, pero bueno, está bastante cómodo. Y hombre, para un altavoz que puedas cargar encima del móvil, pues viene bastante bien. Y a la hora de recibir la señal se le aplica el principio de Faraday, este tío de aquí, que desempeña un papel crucial en la creación del movimiento del cono. Pero esto es un tema muy grande, así que mejor lo vamos a dejar para otro vídeo, porque es demasiado extenso. Si interesa haberlo dejado en un comentario para que nosotros lo sepamos, así que bueno, estos son los componentes básicos de un altavoz. Sin embargo hay otros tipos de altavozes con otros diseños y otras tecnologías diferentes, como altavoces de rangón completo, altavoces de media, altavoces de agudos y otros más que puedes ir buscando y hasta que te guste uno. Pero es eso, cada uno tiene un diseño distinto para que pueda potenciar su grab y sus agudos. Ahora te voy a explicar paso a paso el proceso de transformación de señales eléctricas en sonido. Esto comienza con una señal de audio que puede ser generada por una fuente de sonido, como un reproductor de música, un teléfono móvil, un ordenador o cualquier otro dispositivo. En caso de ser necesario, la señal de audio se amplifica mediante un amplificador. Los altavoces generalmente necesitan señales eléctricas amplificadas para que la corriente sea lo suficientemente fuerte para mover el cono del altavoz con eficacia. Las señales amplificadas se envían a la bobina de voz del altavoz. La corriente eléctrica en la bobina crea un campo magnético alrededor de ella. El campo magnético generado por la bobina interactúa con el campo magnético del imán permanente que lo rodea. Esta interacción produce fuerzas que hacen que la bobina de voz se mueva hacia delante y hacia atrás. El movimiento del cono crea variaciones en la presión del aire alrededor del altavoz. Estas variaciones de presión generan ondas sonoras que se propagan por el aire en todas las direcciones. Los altavoces de diferentes tamaños y materiales ofrecen características de sonido únicas debido a las diferencias en su diseño y construcción. Por ejemplo, los altavoces más grandes suelen tener una mayor capacidad para reproducir frecuencias bajas debido a que sus conos pueden moverse más y desplazar más aire. Los altavoces más grandes pueden ser más efectivos para dispersar el sonido de una habitación más grande. Proporciona una dispersión más amplia lo que ayuda a llenar el espacio con el sonido. Los altavoces más grandes suelen ser más eficientes y insensibles, lo que significa que pueden producir más volumen con la misma cantidad de energía. Por lo tanto, pueden ser más adecuados para amplificadores de baja potencia. Materiales del altavoz, papel, plástico, fibra de vidrio, albino, etc. Afecta la rigidez y la masa del cono. Conos más ligeros y rígidos tienden a ser más efectivos en la reproducción de frecuencias altas. Mientras que conos más pesados suelen ser mejores para frecuencias bajas. Si el altavoz está contenido en una caja, como este, material y diseño de la caja también afectarán el sonido. Una caja bien construida y amortiguada puede reducir las resonancias lo deseadas y mejorar la claridad del sonido. La ecualización es una herramienta fundamental en el ámbito del audio y su importancia radica en la capacidad de ajustar y modificar la respuesta en frecuencia de un sistema de audio o un altavoz para obtener un balance de sonido deseado. La ecualización permite realizar o atenuar diferentes frecuencias, lo que afecta directamente la capacidad de percepción del audio y la calidad del sonido. Diferentes puentes de audio, música, películas, videojuegos, etc. pueden tener características de sonido distintas. Depende de cómo esté diseñado tu altavoz vas a tener una ecu que afecte más a los graves a otra más a los agudos. Entonces, por ejemplo, si estamos jugando Warzone y tenemos un altavoz que suena muy bien los graves, vamos a escuchar los pasos mucho más altos de lo normal. Los sistemas de altavoces envolventes están diseñados para reproducir audio inmersivo y recrear efectos sonoros que vengan de diferentes direcciones. Esta tecnología es especialmente utilizada en sistemas de cine en casa y salas de cine para mejorar la experiencia a la hora de ver pelis. Pero también puede ser disfrutada en sistemas de audio de alta calidad para escuchar música y juegos. Los sistemas de altavoces envolventes utilizan altavoces colocados estratégicamente alrededor del oyente para crear canales de audio independientes. Por lo general, estos sistemas se clasifican en formatos 5.1, 7.1 o incluso 9.1, donde el número indica la cantidad de altavoces y subwoofers presentes en el sistema. En nuestro caso tenemos el sistema 2.1, pero con una mejora. Como ves, tenemos dos altavoces normales, un subwoofer para los graves, un agujero para que circule el aire que está moviéndose después de las vibraciones. También tenemos estos dos altavoces pequeños que se llaman Twitter. La función principal de Twitter, no de redes sociales, ya no son de uno. La función principal de un altavoz Twitter es manejar las frecuencias más altas del espectro de audio. Ya que los altavoces más grandes y convencionales, como los altavoces de rango completo, no pueden reproducir con perdición estas frecuencias debido a su tamaño y diseño. Al utilizar un altavoz Twitter dedicado, se obtiene una reproducción más clara y detallada de los agudos, lo que mejora significativamente la calidad general del sonido. Los altavoces Twitter son comunes en sistemas de altavoces de alta fidelidad, sistemas de cine en casa y sistemas de audio profesionales. En resumen, es importante que anijas bien tu altavoz y no compres el primero que pilles por la calle, para poder disfrutar de tus canciones, películas y juegos favoritos con una calidad de sonido impresionante. Y nada, si te ha gustado el vídeo no olvides de darle un pedazo de like, suscríbete y pon la campanita para que así te aparezcan los siguientes vídeos que vayamos subiendo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.